¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo curso de Deep Web para aprovechar los recursos de media que tenemos en Internet a través de Torrents. En este curso vamos a ver qué son los Torrents, vamos a descargar un cliente de Torrents que es nuestro Views Azureus, vamos a utilizar VPN que es una red privada virtual para proteger nuestra dirección IP, vamos a descargar películas, vamos a subtitularlas, vamos a descargar música, series, cómics, videojuegos, software, vamos a aprender los tipos de cracks que existen. Aparte también quiero recordarles que pueden también buscar mi curso de Desarrolla Videojuegos Profesionales con Unity y C Sharp, que ahorita ya la fecha, ya somos casi mil y gracias a la preferencia de la gente estamos dentro de los bestsellers, lo más vendido. También a recordarles que ya existe el libro, ya está el libro del curso de Unity también, ahorita por lo pronto está de 20 en España, ya no tardan en llegar a México, Colombia, Argentina y a diferentes países de Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco que hayan adquirido este curso y nos vemos en la siguiente lección. Soy Luis Ruelas, nos vemos.